Hola, ¿qué tal familia Fraveo? Espero que estén muy bien. Les hago este video para darles una gran noticia. Nuestro equipo ha conseguido un MBA en ventas enfocado a las agencias de viajes. Este MBA cuesta únicamente para los Fraveos $2,500 dólares. Y es en el extranjero. Es en la Universidad Kennedy o University, Collage de París o el Rome Business School. En verdad, MBAs de este nivel es muy difícil conseguirlos a este costo. Son eventos en línea. Esto no es presencial, es en línea. Y son en inglés. Eso sí es muy importante que tengan claro. Los que quieran participar van a necesitar escribir al mail que van a encontrar aquí en la parte de abajo. Obviamente no se alcanza a ver ahorita en el video, pero se los estaremos compartiendo en el club de socios y en los diferentes grupos de Watts. De igual forma, si alguno llegara a tener alguna duda o alguna preocupación, acudan a los asesores Fraveo. Que cualquiera de ellos sabrán y tendrán información de este MBA. Pues bien, espero que yo me doy por bien servido que al menos una persona se logre sumar y que tengan este grado de escolaridad de MBA que ya es bastante fuerte. Recuerden que en México somos muy malinchistas y la gente que tiene estudios en el extranjero se le da muchísimo más peso que al que no lo tiene. Entonces, es momento de sacar tu MBA con un precio extraordinario. Pues bien, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.